¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comenzamos a revisar las noticias preparadas a esta hora por nuestro departamento de prensa. Estos son los titulares de la presente edición. Denuncia de abuso sexual en contra de un estudiante del Colegio España en nuestra ciudad de Chillán generó reacción de autoridades. Se dieron a conocer los premios Medalla Vicente Méndez en la zona por parte de Gobernación. Alcalde Sergio Salsar se refirió a la importancia que revistirá a Chillán a contar de este pueblo al transformarse en capital regional de Ñuble. Y en esta edición el comentario de Actualidad Deportiva con Jorge Antonio Landaeta. Bien, vamos a comenzar entonces de inmediato. El último reconocimiento que entrega Gobernación Provincial son los premios Vicente Méndez Urrejola, destacado intendente que marcó la vida de muchos, principalmente en la historia de nuestra ahora ya inminente nueva región de Ñuble. Instancia que fue presentada durante estas jornadas. Los premios recaen en el Padre José Luis César como persona natural y nada menos que la agrupación Ñuble Región como un ente jurídico que estuvo trabajando a la par para la concreción de esta iniciativa. En las últimas horas conocimos los antecedentes que nos entregaron las autoridades. Paola Becker, la gobernadora provincial y el propio, uno de los que dirimió este concurso. El premio Medalla Vicente Méndez me acompaña Don Marco Aurelio representando la Universidad del Bio Bio, me acompaña Don Luis Guzmán y también Claudita representando la Universidad de Concepción. Como ustedes sabrán, se estableció una comisión que integra, por supuesto, las dos casas de estudios que ya mencioné, la Universidad de Concepción y la Universidad del Bio Bio. Invitamos también a uno de los últimos galardonados con este premio Don Luis Guzmán y se sumó también los medios de comunicación, diario Crónica y diario La Discusión. Alrededor de cuatro sesiones que tuvo esta comisión, ellos deliberaron y tomaron una importante decisión en torno a quién sería merecedor de esta medalla Intendente Vicente Méndez y tomaron un acuerdo que es galardonar a una persona natural y a una institución. Este año, 2018, ya último de gobernación Ñuble, y estamos previos a horas, minutos de la constitución de la región, galardonaron al padre José Luis Giselle por su larga trayectoria, por su destacado compromiso con bastantes generaciones de no solamente Chillán, sino de la provincia de Ñuble, un psicólogo académico, no solamente sacerdote, sino un hombre que ha aportado mucho a los jóvenes y a muchas generaciones en esta provincia, en nuestra región, y también ha recaído en la parte institucional, a nivel provincial, en el comité Ñuble Región, porque se ha querido destacar la trayectoria de este comité, que a lo largo de 20 años ellos empezaron con este sueño que estamos a puertas ya de que se cumpla. Así que estamos hoy día felices, la ceremonia se va a llevar acá hoy día en la Gran Sala, al Teatro Municipal, a las 7 de la tarde, así que están todos cordialmente invitados. Estamos pasando de una provincia a ser región en este momento, y este es un acto muy simbólico, porque se vuelve a rescatar un premio, un galardón muy importante para nuestra región, ahora, y como era para nuestra provincia, que es la medalla Vicente Méndez Urrejola, uno de los intendentes más extraordinarios que haya tenido Ñuble en toda su historia. Cuando me preguntan qué hizo don Vicente Méndez, yo les señalo tres grandes obras, nada más. Una, el ferrocarril a recinto, que fue el proyecto al llegar a las termas, que no alcanzó desgraciadamente. La segunda obra, el ramal de Chillán a Concepción por Tichato, ¿quién no lo va a recordar? Ese tren chico también que iba hacia la costa. Y el tercero es que don Vicente Méndez, junto con un gran alcalde de la época, el doctor José María Sepúlveda Bustos, hicieron toda la modernización de la plaza de armas de Chillán. Esos son los primeros años más relevantes de la ciudad, porque pasa de ser una ciudad muy colonial y pasa a ser una ciudad moderna. Por su parte, el pintor y destacado acuarelista Luis Manz se refirió en las últimas horas a la creación de estos premios, los estímulos que significa, y al mismo tiempo la importancia de reconocer a muchos que han hecho historia de la ya prácticamente casi pronto a pasar provincia de Ñuble. Mi sorpresa es haber recibido inesperadamente esta medalla y además la coincidencia de que me hayan solicitado participar de este grupo que ha decidido entregar las nuevas distinciones con motivo de convertirnos en Ñuble región y además de valorar la presencia de gente tan visionaria y atrevida que decidió convertir esta provincia en región y los incentivos que tuvo para lograrlo. Es la razón por la cual voy a decir algunas palabras esta tarde en el espacio que corresponde y además coincidir con Marco Aurelio con esta distinción, con este galardón que se le ha entregado a José Luis. ¿A quién le conocí aquel día del mes de julio? No me acuerdo del año con precisión. Marco Aurelio. ¿1972? ¿1972? ¿1972, 68? No, ¿72? No, ¿72? ¿72? Qué bueno, me lo corrigió. Tuve la oportunidad de agitar mi mano cuando él nos saludó y esto fue el día 7 de julio de 1972. Por esa razón menciono esta circunstancia o esta instancia en la cual viví una satisfacción que me permitió más adelante conocerlo y establecer una amistad muy profunda en la cual tuve las opciones de conocerle interiormente de ese afán de poder conversar con él y de ser testigo como con sus feligreses más jóvenes viajaba en bicicleta desde recinto hasta las trancas regresaba y reconocer un antecedente que es una instancia también muy especial como fue la acogida que tuvo el padre José Luis por la familia Zarzar a quien le cedía su casa de los Yeuques durante el verano instancia en la cual él utilizaba este espacio porque quedaba enfrente de la iglesia de los Yeuques y hacía las misas que verdaderamente eran una acogida de la iglesia pero a la vez era un discurso que verdaderamente a todos los campesinos que asistían y a quienes veraneábamos en esa época nos convertía en personas muy positivas bien cambiamos de tema un para docente un auxiliar de un establecimiento educacional el colegio España aquí en nuestra zona fue acusado de acoso y violación un hecho que se venía gestando hace unas semanas en las últimas horas se produjo el inminente proceso de denuncias y las autoridades reaccionaron entre ellos el jefe de educación municipal el señor Marín quien se refirió durante las últimas horas al proceso investigativo y cómo se va a enfrentar este caso que mantiene conmocionado y preocupados a los padres y apoderados de dicho establecimiento conmocionado me Gracias. 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 Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Nada más está decir que cobertura de estos actos lo tendremos este próximo día miércoles y jueves, aquí en Canal 21. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina